Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta 29 edición, digamos, de las Jornadas Técnicas contra la Violencia de Género. Me vais a permitir muy rápidamente, porque tampoco quiero quitar mucho tiempo a las ponentes, hacer varios agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a mis compañeras del Centro para la Igualdad 8 de marzo y de la Casa de la Mujer, no solamente por poner en marcha estas jornadas, sino por todo el trabajo que llevan haciendo durante el mes de noviembre en todos los eventos y los actos programados en la conmemoración del 25 de noviembre. Muchas gracias también a las entidades del Consejo Local de la Mujer por acompañarnos siempre en esta ocasión y en el resto de ocasiones que trabajan a nuestro lado y nos dan impulso. Y por último, me vais a permitir agradecer a las ponentes también, a las ponentes anteriores y a las de esta mesa. Y por último, veo al fondo del salón muchas chicas y chicos jóvenes que abren una esperanza al trabajo futuro. Y quiero dar las gracias también por acompañarnos al grado formativo del Colegio de los Naranjos, el grado formativo de Integración Social. Y ahora, sin más, deciros que estamos en las 29 Jornadas Técnicas contra la Violencia de Género, unas jornadas que llevan celebrándose desde el año 1994. Durante estos años hemos venido trabajando temáticas muy diferentes. Por nombraros algunas, hemos estado trabajando las modificaciones legislativas en materia de violencia de género. Hemos estado trabajando el impacto que tiene la violencia de género para las mujeres jóvenes y para las niñas. Hemos estado trabajando también todo el tema de las redes sociales y su influencia en la violencia de género. Y, bueno, me parece muy acertada la elección de la temática de este año, porque, como estáis viendo, como estamos escuchando, los efectos que tiene sobre la salud de las mujeres, la violencia de género, los mandatos de género y el patriarcado son devastadores. No solamente para las mujeres, sino para sus hijos y sus hijas, como hemos visto en algunos momentos. No quiero extenderme mucho más, porque luego tendremos tiempo para hacer las reflexiones y el cierre de estas jornadas. Y, sin más, agradeceros la escucha, el aprendizaje y el compartir esta mañana. Y voy a pasar, sin más, a presentar a las ponentes. Tengo a mi izquierda, bueno, esta última mesa vamos a trabajar sobre los efectos de la violencia de género en la salud física de las mujeres. Y tengo a mi izquierda a Mar Rodríguez Jimena. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, diplomada en Promoción y Educación para la Salud, posgraduada en Medicina Homeopática y, además, participó como experta del grupo redactor del documento sobre sensibilidad química múltiple. Es coautora de la guía de apoyo en atención primaria para abordar la violencia de pareja hacia las mujeres. Y, actualmente, Mar imparte, entre otras muchas cosas, porque veis su currículum, su extenso currículum. Actualmente, imparte talleres de educación para la salud sobre educación afectivo-sexual para la prevención de la violencia de género en institutos, lleva haciéndolo desde 2016 hasta la actualidad, un aspecto, como veis, muy importante, y desarrolla actualmente la labor asistencial en el Servicio de Atención Rural en Buitrago de Lozoya. Además, pertenece a la red de mujeres sanitarias desde su inicio. Muchas gracias, Mar, por acompañarnos y tienes la palabra. Bueno, hola, buenos días. Yo, una de las cosas que soy es médica, otra es activista, como bien veis, por muchos otros motivos. Quiero, no he venido a hablar de mi libro, porque lo de escribir se me da fatal, pero de verdad os aconsejo que Belén no lo ha dicho, pero es que el libro que ha escrito de la salud en la historia del feminismo creo que es imprescindible para cualquier profesional sanitario que ahora mismo esté en el terreno. Así que aquí lo dejo. El de Rosa no me lo he traído, como ella es tímida, luego que presente el suyo. Porque Rosa escribe muy mucho y yo estoy encantada de tenerla cerca, porque para mí es una referencia muy importante, porque tiene una capacidad de trabajo impresionante. Dicho esto, como os decía, soy médica. Entonces, como soy médica, las médicas contamos datos. Somos muy pesadas, porque para saber qué está pasando hay que preguntar, contar y registrar. La ponencia que os traigo hoy es un poquito tediosa en algunas cosas y voy a intentar haceros lo más suave posible, pero creo que es imprescindible tener claro que si hablamos de efectos en la violencia física, entendiendo que yo no puedo separar la salud en trozos, pero que pedagógicamente lo hacemos, para podernos entender mejor, entender que ha habido múltiples encuestas que han hecho otras personas que han medido estos efectos, para que nadie nos pueda decir que estamos hablando de oídas, fundamental, que es que es algo con lo que nos enfrentamos en el día a día, todas las mujeres feministas que estamos en salud y en los centros de salud y con nuestras compañeras y compañeros, incluso con la propia ciudadanía. Entonces, esto que os traigo son datos, por supuesto, incompletos y, por supuesto, he seleccionado porque tenía 20 minutos. Entonces, no me parecía bien hacer aquí un tratado de epidemiología, entre otras cosas, porque yo tampoco sé tanta epidemiología. Clara, que está en el Servicio de Salud Pública, junto con otras compañeras han liderado el tema de las encuestas. Entonces, bueno, contar también que estoy en el grupo de formadoras y formadores en el abordaje en atención primaria a la violencia de género desde el 2006 y que desde ahí también hemos aprendido un poco cómo podemos trabajar en red con nuestras propias y propios compañeros. Bueno, agradecer a Blanca, que ha estado pendiente de mí, y a Lola, que me ha convertido mi superpresentación en ODP, software libre, que el sistema todavía no asume, a un BPTX y creo que no se ha desconfigurado por primera vez en mi vida. Así que, de verdad, que gracias. Bueno, ahí tenéis mi correo electrónico institucional, por si acaso alguna cosa no la explico adecuadamente. Bueno, he elegido esto porque creo que hay veces que tenemos que cerrar el foco y otras que abrirlo, ¿vale? Vamos a empezar abriendo el foco. ¿Alguien reconoce esta maravillosa ciudad? Igual si se apaga la luz, se apaga la luz, se puede apagar. Genial. Bien, tiene 113.639 habitantes. ¿Alguien reconoce esta? Seguro, además, está puesto. Coruña, 244.000 habitantes. Y esta, que es muy bonita, está relativamente cerca de donde yo trabajo, el Burgo de Osma, 5.228. Bien, y diréis, ¿por qué os pongo estas cifras y estas tres ciudades hoy en una charla sobre violencia de género? ¿Alguien se le ocurre? Pues bien, porque en Madrid, según la última encuesta, que es del 2020 y que seguramente que se está preparando la siguiente, sabemos que al menos un 10% de la población de mujeres de la Comunidad de Madrid está en una situación de violencia, de lo que hemos dividido en tres tipos de violencia en las encuestas, aunque hay muchas más. Estos son 364.000 mujeres, que es la suma de toda la población de Granada a Coruña y el Burgo de Osma. Os garantizo, luego pongo los agradecimientos, que es así porque mi amiga Edith Pérez Alonso, que cuenta muy bien los datos también, se ha tomado la molestia en sumarlos. Eso significa que 334.734 hombres en la Comunidad de Madrid están ejerciendo algún tipo de violencia hacia su pareja o expareja en el último año. Una de las cosas que sabemos con seguridad es que la violencia deja una huella muy significativa en la salud de las mujeres, que es lo que voy a tratar de desgranar ahora. ¿En qué me baso en estas encuestas? Por un lado, la del 2014 de la Comunidad de Madrid, y luego os explicaré por qué me retrotraigo al 2014, la del 2020, que está publicado en los dos boletines epidemiológicos que os pongo ahí, el 5 y el 7, y la macroencuesta de violencia del 19, que supongo que ya toca la siguiente y estarán seguramente a punto de terminar los resultados. Voy a hablar fundamentalmente en esta primera parte de la violencia contra las mujeres ejercida por pareja o expareja y de las consecuencias en la salud física, entendiendo de nuevo, por favor, que la salud no se puede trocear, pero en las encuestas, como se pregunta esto, pues es importante. ¿Por qué es importante? Porque el sistema sanitario tenemos un papel y nosotras, aparte de hacer promoción y prevención de la enfermedad, cada vez menos, miro a Rosa porque ya somos como las resistentes aquí que quedamos, cada vez menos se hace esto, pero es un mandato nuestro, lo que sí hacemos es atender la enfermedad. Y en muchas ocasiones, si no entendemos bien qué está pasando, erramos el tiro, perdonadme la metáfora belicista en los tiempos que corre. Bien, en este boletín, una de las cosas que os quería traer es eso, que en general las violencias se interseccionan, no hay una violencia pura, ¿vale? Y os trae aquí un poco los datos que sustentan ese 10% que os he dicho, ¿vale? Estamos hablando de que de violencia física, creo que no lo veis, os lo voy a leer, hay una prevalencia del 4%. Creo que no lo leeréis, pero bueno, yo os lo cuento. ¿Qué es lo primero que se pregunta en una encuesta de salud? ¿Cuál es su salud? La salud que llamamos autopercibida. Y ya vais a imaginar que no os voy a descubrir nada nuevo. La salud autopercibida de las mujeres en violencia de pareja, que aquí vais a ver siempre como VPM, se percibe de manera estadísticamente significativa peor que la de las mujeres sin violencia. Si podemos entender desde el punto de vista metodológico que en una violencia estructural nadie sufriríamos violencia. Eso, entendedlo desde ahí, porque las encuestas son rígidas. Sin violencia serían las que no tienen en este momento violencia de pareja o expareja, aunque consideramos que la violencia estructural nos afecte a todas. Pues bien, si veis en el cuadradito azul marino, sin violencia se considera la salud bastante mejor que muy mala, mala o regular. Mala es el cuadradito naranja, muy mala es el azul oscuro, irregular, el gris. No hace falta saber epidemiología para saber que hay diferencias estadísticamente significativas, en la salud autopercibida. Con violencia, más de un 52% de las mujeres perciben su salud como regular, mala o muy mala. En la encuesta del 20%, y os he puesto la del 14%, ahí no lo vais a ver, pero os lo voy a contar, se miden también las enfermedades crónicas, que son las que llamamos de la salud física. Esas que son la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la enfermedad articular, el asma, el VIH, la enfermedad cardíaca, alergias, infecciones de orina, patología ginecológica, y luego dos grupos que son, que llaman depresión y ansiedad. Como yo, lo mental me dijeron que no tocara, y soy desobediente, pero en esto voy a obedecer, porque no me parece bien no obedecer a la mesa, que para eso está aquí. Os contaré que las que están marcadas con un asterisco son las que hay diferencias en la salud. Y vamos a encontrar en el asma, en la bronquitis y en el asma, mucho más asma en las mujeres en violencia, la úlcera gástrica, la alergia, la depresión y las infecciones de orina. De manera estadísticamente significativa, quiere decir que comparamos mujeres en violencia de pareja con mujeres sin violencia de pareja. ¿De acuerdo? Porque os he traído la del 2014. No vais a ver los datos, pero creedme que yo los veo y son así. Una cosa que nos alertó muchísimo en la del 2014 es que la enfermedad cardíaca era cuatro veces más frecuente en mujeres en violencia que en mujeres sin violencia. Cuando vienen los y las residentes de familia y de enfermería a rotar a mi centro rural, que es chiquitito, llevamos 39 pueblos y somos como un puntito exótico del sistema sanitario, y les cuento esto, les digo, bueno, una mujer que tiene un infarto, aparte de atenderla, por supuesto, hacer el electro a toda pastilla, y hacer lo que hay que hacer, aunque con los sesgos de género sabemos que se hacen menos cosas en mujeres, que la mortalidad es mayor en mujeres, violencia no aparte, cuando les digo, después de toda la atención, les preguntáis cómo van las cosas en casa, para ver un poco cuál ha sido el origen de esta enfermedad cardíaca. En el 2020, la enfermedad cardíaca no salió como estadísticamente significativa, y a mí es una pregunta que tengo pendiente a hacer a salud pública, porque otros estudios nos están indicando que quizá la violencia puede ser un factor de riesgo para enfermedad cardíaca. No estamos hablando de me pica un poco la piel, estamos hablando de enfermedad cardíaca severa. Voy a pasar, luego voy a volver al tema de la violencia y la enfermedad cardíaca, que yo, como médica, estoy muy preocupada, yo y más gente. ¿Qué más mide la encuesta? Por ejemplo, accidentes. Accidentes, pues las mujeres en violencia tienen más accidentes que las mujeres en violencia. Y son accidentes severos porque la atención recibida, si lo veis ahí, el cuadradito de abajo, gris, acuden a un centro de salud de urgencia casi un 40%, pero fijaos que casi un 3% es ingresada. Y mínimo, consultan a medicina o enfermería, otro 20%. O sea, que no son accidentes leves. Ahí lo dejo. Se producen accidentes, no sabemos si tienen accidentes o se les provocan accidentes. Bien. También se pregunta en esta encuesta la limitación para realizar actividades de la vida cotidiana. De nuevo, vemos en la parte de abajo la percepción de necesidad de asistencia en las mujeres con violencia física, que es casi de un 25%, pero solo demandan un 20%. Aquí hago un kitkat y un guiño al tema de la exclusión sanitaria. Imaginaos, si casi un 30% desearían asistencia por las consecuencias en la salud de la violencia y no tienen tarjeta, ¿cómo acceden esas mujeres al sistema sanitario? Bien. Y decir que al menos una sola consecuencia en salud responden un 46% y un 46% refieren ansiedad y depresión. Es decir, las mujeres consultan al sistema sanitario y consultan por problemas también físicos. En la encuesta también se mide la utilización de los servicios sanitarios y vemos que tanto en trabajo social, que es lo más estadísticamente significativo, es decir, las mujeres muchas veces consultan a trabajo social porque el sistema sanitario si no tiene puestas las gafas violetas del feminismo no ve lo que está pasando. Entonces, muchas veces se acude a los profesionales de trabajo social con los que nos coordinamos estupendamente, cada quien con su tarea, por supuestísimo. Y acuden más a medicina especializada. ¿Y a dónde acuden? A todo eso que os pongo ahí. Las mujeres transitan las consultas de alergia, medicina interna, neurología, psiquiatría, reumatología, rehabilitación, etcétera, 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 y acuden sin decir que están sufriendo violencia, por lo tanto, se realizan un montón de pruebas innecesarias. Nos preguntamos también en esta encuesta si frecuentan más el centro de salud. A mí hay un término que me pone muy nerviosa como médica, os lo voy a confesar, que es el término hiperfrecuentadora. Ese término lo tenemos que desechar porque si alguien hiperfrecuenta es porque nosotras somos hiperfracasadas. El sistema sanitario hiperfracasa y yo hiperfrecuento porque le cuento algo a alguien que nadie me hace ni caso. Entonces, hiperfracaso y tú hiperfrecuentas. Y ahí estamos con los datos todo el rato. Bien, pues sí sabemos que de manera estadísticamente significativa las mujeres frecuentan más las que están en violencia a las profesionales de enfermería que a ningún otro profesional sanitario. El rol profesional es muy importante y lo que esperan encontrar creo que también. También en la encuesta se pregunta quién pregunta porque si tú no preguntas no te enteras si hay violencia. Y todavía, por suerte, aunque se pregunta muy poco, el ámbito donde más se pregunta con un 56% es el centro de salud. Y sabemos por las cifras que en cinco años el 95% de la población pasa en algún momento por el centro de salud. Por lo tanto, tenemos una oportunidad magnífica para la detección y para la detección precoz, que es la que menos secuelas produce. También hablando de la salud física se midió si había diferencia en el consumo de fármacos. ¿Las mujeres en violencia consumen más o no? ¿Qué pensáis? Pues que sí. Entonces, consumen más medicamentos tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir, consumen. Uy, me he pillado, como diría mi amiga Enar, ya te has pillado. No consumen. Los tranquilizantes en España los recetamos las profesionales sanitarias, las médicas, las facultativas que llaman. Nos facultan para eso, ¿vale? Entonces, cuidado, porque es que parece que las mujeres están todo el rato tomándose benzodiazepina porque les ha venido en gana. Si no te las receta un profesional de salud, tú no te las puedes sacar en la farmacia, a no ser que las saques en el mercado negro que también hay, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay posibilidades de conseguir cosas, pero no es lo habitual. ¿Bien? Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir, antidepresivos de manera estadísticamente significativa, medicamentos o productos para adelgazar y esto es lo significativo, rozando la significación los antibióticos. Fijaos que había que darle ahí una vuelta de qué está pasando ahí, ¿no? Acordaos que el asma era más prevalente, las bronquitis, entonces igual vamos repetidamente y ya cuando vamos cinco veces pues ya alguien dice voy a poner un antibiótico, aunque no esté indicado. En la encuesta de 2020 y desde 2014 también midieron una cosa que impacta mucho en la salud física que es el consumo de sustancias. Preguntaron por dos que todas conocemos y que casi nadie reconoce como drogas. Uno es el tabaco, bienvenidas todas las personas drogadictas de esta sala, y el alcohol en consumo excesivo estamos hablando. Permitidme la broma porque los datos es que son demoledores. Entonces sí que sabemos que las mujeres en violencia son más tendentes a consumir alcohol y tener problemas con el alcohol y en el tabaco no nos ha salido diferencia significativa, si bien en la del 14 sí salió. O sea que tenemos ahí tendencias. Nos preocupa mucho el tema del tabaco en las mujeres jóvenes y sobre todo cuando se utiliza como manera de calmar los nervios que llamamos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que seguir investigando. Y vuelvo a si la violencia de género es un factor de riesgo cardiovascular. Pues bien, os digo, os he puesto ahí tres estudios para que no digáis que me lo estoy inventando, que sé que este foro no va a decir que me lo estoy inventando, pero en otros foros sí me lo dicen. Es un factor de riesgo porque si hemos visto que aumenta la incidencia de factores de riesgo cardiovascular en otros estudios, más obesidad en mujeres que sufren violencia, más aumento de triglicéridos, más aumento de consumo de tabaco y alcohol y muy importante, como lo ha dicho también antes Pilar, menor tendencia al autocuidado. Estamos con los malestares de género empotrados, entonces no pedimos ayuda porque tenemos que ser autosuficientes. Se cree que aumenta la enfermedad cardiovascular posiblemente por el estrés crónico y por las respuestas inmunoinflamatorias. El estrés crónico sostenido hace daño al cuerpo porque produce mediadores inflamatorios que pueden tener la causa, incluso en mujeres con coronarias normales, de poder tener un evento isquémico, lo que se llama vulgarmente un infarto de miocardio. Así que ahí lo dejo en primicia esto, que sepáis que muchos profesionales de la salud no lo conocen. Y ahí seguimos con los estudios y ahí seguiremos dando guerra y agradezco a Soledad Zascueta que es la cardióloga que me ha pasado los datos y al grupo de morbilidad diferencial de la red CAPS porque somos las que estamos intentando fijarnos en lo físico porque parece que es nuestra tarea y es verdad que lo es. Aunque no trocedemos la salud tenemos que tener en cuenta lo físico. Porque claro, si yo estoy acompañando en lo mental a una mujer de manera magistral pero le da un infartazo y el sistema público no conoce este tema pues la estoy acompañando muy bien pero igual tiene una mortalidad precoz. ¿Vale? Bien. Voy a dar datos de la macroencuesta del 19. Aquí me centro en violencia de pareja y ya en violencia sexual fuera de la pareja porque he intentado buscar otros datos que no he encontrado. Reconozco que la encuesta del 22 europea no la he revisado y me la he apuntado para estudiármela. Pero como tengo a Clara seguro que en algún momento colgarán en la red algún PowerPoint que explique todos los datos. Bien. La macroencuesta del 19 como os había dicho antes Clara Benedicto analiza a lo largo de toda la vida violencia y en los últimos 12 meses. Nos tenemos que quedar con el dato de que a lo largo de toda la vida un 32% de las mujeres sufre violencia y un 10% en los últimos 12 meses coherente con los datos que os contaba de la Comunidad de Madrid. Es muy interesante en este estudio esta parte que os pongo aquí. A mí me estremeció cuando la leí hace ya tres años. El 46% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual de todo el Estado aquí hablamos de 1.300.000 no hablamos Comunidad de Madrid han sufrido lesiones como consecuencia de esta violencia. Casi la mitad tienen lesiones físicas por esta violencia. El 70% consecuencias psicológicas sabíamos que mucho más. Una de cada cuatro mujeres que ha sufrido violencia o física o sexual o emocional y una de cada tres han consumido medicamentos alcohol o drogas para afrontar lo sucedido. En muchos centros de salud hay estereotipo hacia la mujer lo ha dicho antes Clara en adicciones que consume alcohol y con poner la etiqueta tenemos suficiente y detrás de ese alcohol que además sabéis que las mujeres consumen más en el ámbito privado y son menos disruptivas a nivel social estamos encontrando en los estudios de Clara de Benedicto y colaboradoras en el tema de adicciones hasta un 40% de mujeres que acuden a los CAIZ red de adicciones tienen un problema de violencia entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque lo tenemos que abordar y sabemos y este dato es demoledor que el 17% de las mujeres que han sufrido violencia dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia estamos hablando de discapacidades en ocasiones físicas esto a mí me dejo los pelos de punta para que os lo creáis os pongo ahí las lesiones como consecuencia comparadas a lo largo de la vida en los últimos cuatro años y en los últimos doce meses que es lo que os contaba 46% y 13% en los últimos doce meses ¿vale? las lesiones pues son del estilo de rasguños cortes moratones o dolores ¿vale? eso 40% pero lesiones en ojos oídos sabemos que la rotura de tímpano es un predictor de violencia física muy muy intensa porque romperle a alguien el tímpano de un puñetazo hay que ejercer mucha violencia ¿vale? entonces esas un 10% heridas profundas en huesos dientes o lesiones internas estamos hablando de dientes rotos ¿vale? un 7% abortos involuntarios un 4% lesiones en genitales un 4% contagio de alguna enfermedad VIH hepatitis gonorrea clamidia alguna infección de transmisión sexual un 6% cicatrices permanentes un 6% y ahí lo dejo porque ya creo que es suficiente viendo las caras del público pero que tengamos en cuenta que el impacto en la violencia en la salud física es muy muy importante las lesiones también por edad el dato es un poquito también estremecedor las que más las jóvenes entre 25 y 30 y las mayores las de entre 55 y 65 ¿vale? se agrede más brutalmente a estas franjas de edad en función del nivel de formación estudios secundarios FP casi un 50% y en función de país de nacimiento como decíamos antes un 57% las mujeres que no han nacido en el territorio español ¿vale? bien en esta encuesta nos recuerdan que mujeres especialmente vulnerables a la violencia son las mujeres con discapacidad acreditada igual o superior al 33% ¿vale? mujeres jóvenes entre 16 y 24 años el stalking es el acoso sexual permanente y me parece que los datos de violencia fijaos que casi un 25% de mujeres jóvenes están sufriendo algún tipo de violencia en la macroencuesta se amplió la edad se bajó a los 16 porque la de la Comunidad de Madrid pregunta desde los 18 las mujeres de 65 años o más sobre todo porque ocultan la violencia y porque hay mucha violencia se refiere a la pareja actual pero también acumulan las de su entorno que además las animan a no separarse Pilar hace así es así cuando una mujer de 70 años toma las riendas de su vida y dice oye que yo voy a empezar a ver cómo me recupero el entorno familiar entra en pánico porque claro que conocen al agresor hombre de sobra y dicen y ahora a ver cómo lo vamos a hacer a cargo de este pequeño problemilla en casa bien las mujeres nacidas en el extranjero también hemos visto que tienen especial vulnerabilidad como decía antes Tatiana denuncian más que las mujeres nacidas en España hay un estudio que confiaban más en el sistema judicial y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de aquí que en los de sus países así que retomemos un poco que si confían más demos la talla y hagamos las cosas bien vale y muy importante las mujeres que viven en municipios pequeños yo que trabajo en municipios llevamos 39 pueblos municipios entre 50 100 200 habitantes en toda Sierra Norte tienen mucha dificultad además para acceder a los servicios especializados si viene de decir que el punto de violencia que nos corresponde a nosotras se mueve mucho son muy discretas hombre comprenderéis que si pones en un municipio pequeño concejalía tal eso cuela pero punto municipal del observatorio regional de violencia de género cuando aquí los coches no los conocemos todo el mundo dices mira está entrando Manuela al punto entonces lo han hecho de tal manera que está en servicio social a la del área de igualdad y de esa manera se garantiza la confidencialidad vale pero los municipios pequeños las mujeres son especialmente vulnerables y ahora quería hablar fuera de la pareja violencia consecuencias en salud física bien esto lo paso aquí acordaos que estábamos hablando de la pareja y de las lesiones ahora estamos hablando de violencia sexual fuera de la pareja vale que lo ha medido la macroencuesta por primera vez la de la Comunidad de Madrid no lo ha medido lo midió en la pareja pues fijaos que el 16% de las mujeres que han sufrido agresión sexual tienen algún tipo de consecuencia de lesiones de tipo físico y casi un 40% como ya entenderéis ha tenido lesiones después de una violación vamos a lo concreto en genitales lesiones que hay veces que son irreversibles un 7% de las víctimas de violencia sexual y un 18% de las víctimas de violación vale y como podéis entender y no es de salud mental así que lo paso rápido el dato 80% tienen algún tipo de trastorno en su salud mental como midieron consumo de medicamentos 12% consumen medicamentos alcohol o drogas para afrontar la violencia sexual fuera de la pareja y asciende a casi un 30% en el caso de violación y como se midió discapacidad un 15% tienen una discapacidad por consecuencia de la violencia sexual fuera de la pareja vale ahí os lo pongo y voy rápido porque creo que me queda poco tiempo voy bien 10 minutos entonces me voy para atrás un segundo el consumo de sustancias de alcohol y drogas estadísticamente significativo vale porque se compara luego con otras muestras de acuerdo mucho cuidado yo presto mucha atención de chica joven que le iba bien y empieza a ponerse hasta arriba de todo tipo de sustancias a lo mejor le ha pasado algo que no ha denunciado porque a lo mejor le ha pasado algo como sabemos por los datos en el entorno cercano vale bien quería hablar de niños y niñas yo hago fatal los powerpoint veis que menores lo he tachado porque es que es un término que sinceramente yo particularmente aborrezco ¿por qué? porque son niños y niñas y si decimos menores que es la cosa legal parece que son menos niños y niñas porque son niños y niñas pequeños criaturas vale sí que hay impacto y no era motivo quizá de esta charla pero he querido hacer como varias pinceladas ¿no? más del 90% de las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia refieren que los hijos aquí la esta de género que esto lo he copiado de la macroencuesta tal cual lo del género del lenguaje inclusivo se les ha ido un poco pero no pasa nada vamos a ser benevolentes sabe que hijos e hijas han presenciado los episodios de violencia además sabemos que no aunque no sufran violencia por el hecho de estar inmersas en un sistema familiar violento en el que el padre ejerce violencia sobre la madre ya produce secuelas ¿vale? el 50% además también han sufrido violencia directa o sea 80% presencian 50% lo están escuchando o sea lo han sufrido directamente esto significa que más de 300.000 niños y niñas están en hogares en los que se sufre violencia ¿por qué nos preocupa esto? porque las secuelas a futuro por todo el tipo de apego que se genera Pilar hace así y lo está viendo seguramente veis peques vosotras 16 no de 18 para arriba la gente la gente que trabaja con niños y niñas que incluso que están ya superando un poco la violencia pura y dura porque ya las mamás se han podido separar relatan consecuencias sobre la salud mental muy graves y es que es nuestro deber como sociedad prevenir esas secuelas ¿vale? las preguntas que dejo ahí que no tenemos datos ¿qué impacto va a tener sobre la salud de las niñas y los niños la violencia institucional con los arrancamientos y retiradas de custodia? os prometo que no nos hemos puesto de acuerdo las ponentes bueno yo con Rosa yo con Rosa un poco porque en fin y encima no he cumplido mi parte del pacto pero bueno ahí lo dejo ¿qué impacto va a tener los arrancamientos y las retiradas de custodia en niños y niñas y en las madres? en las madres protectoras que arrancan a sus hijos y hijas esto no está estudiado os digo ahora algún estudio que sí que hay ¿vale? pero no está todavía cuantificado permanecer con tu agresor sexual y depender de él cuando hay abuso sexual en la infancia ¿qué impacto va a tener presente y futuro sobre las criaturas y sus madres? sabemos que cuando una madre denuncia abuso sexual las posibilidades que tienen de que se la crean es muy baja en Francia ya han hecho un registro y una asociación que está como siempre contamos primero para luego poder proponer recursos somos así porque si no pues no se nos cree se llama CIVICE que es el tema de abuso sexual en la infancia y están empezando a ver qué tanto por ciento de niños y niñas tienen o han tenido abuso sexual por parte del entorno cercano permanecer con el agresor sexual cuando hay una denuncia de agresión sexual de la madre hacia el padre y hay un arrancamiento está teniendo impacto demoledor sobre las criaturas en el segundo encuentro sobre violencia vicaria que se celebró el año pasado en Maracena pudieron venir las niñas y niños que ya son adolescentes y tienen 18 años a contarnos lo mal que se había hecho y ya por último no se ha medido pero qué impacto va a tener en la salud el asesinato de un hijo o una hija por parte del padre como daño último y amenaza que cumplen te voy a dar donde más te duele esto está en estudio hay cualitativos hay entrevistas pero no sabemos los datos 100% más preguntas pendientes qué impacto causa sobre la salud física la violencia vicaria que es aquella en la que el agresor utiliza a niños y niñas para hacer daño a la madre no para hacer daño a la madre directamente sino hacer daño a niños y niñas pongo ahí la campaña mamá está castigada que conocí de cerca de las mujeres de Extremadura mujeres por la paz y por la libertad y por la salud qué impacto causa la violencia institucional sobre la salud física de las mujeres o pongo ahí un estudio de violencia institucional contra las madres y la infancia pero desde el punto de vista de denuncias y desde el punto de vista de la falsa aplicación del SAP ahí ya empezamos a tener datos este estudio es muy interesante no hay datos del tema de salud vale y ya la pregunta última del millón es qué impacto causa todos los días la violencia estructural sobre nuestra propia salud física la violencia estructural la desigualdad el no acceso a trabajos en las mismas condiciones de sueldo etcétera el ninguneo el desprecio público los canciones libros cuentos etcétera qué impacto está teniendo sobre todas y cada una de las mujeres que estamos aquí en la sala yo ya le he dicho a Clara que a ver si meten alguna preguntilla para la encuesta que toca en la Comunidad de Madrid por lo menos de violencia vicaria y de violencia institucional usted cree que ha sufrido algún tipo de violencia institucional sí por qué utiliza a los niños y a las niñas para hacerle daño sí por qué y cómo esos datos no los tenemos he mentido en una cosa hay un estudio pero es que hay veces que miento lo siento hoy no hoy no el estudio de Nuria Varela que son 500 entrevistas no está nada mal se llama violencia de género en hijos e hijas de maltratadores y analiza un poco primero con un cualitativo y luego ya con datos el impacto en los niños y niñas está publicado recientemente merece la pena echarle un vistazo vale y voy a terminar en hora no me lo puedo creer porque os preguntaréis que por qué he puesto eso ahí no ese el latido de las mariposas lo he traído para terminar esta charla que se nos puede atragantar del impacto en salud física de las mujeres porque creo que es una iniciativa que surge de la destrucción ¿no? os he puesto ahí son las que hacen la campaña de las mariposas esta me la traje ya lleva año y pico conmigo yo me pongo el merchandising no por nada porque sé que como me miráis en este momento digo pues me voy a poner la mariposa me voy a poner el palestino el símbolo de la mujer todo junto perdonadme esto empieza en el 2018 ¿eh? y se inspiran porque Iziar Prat el papá asesinó a Nerea y Martina con 6 y 2 años por aquello de que había que mantener las visitas porque la figura del padre era importante algunas personas expertas en estudios de masculinidad sobre todo hombres dicen que es que hay que quitar la palabra padre porque un padre no hace eso ese no es un padre ese señor es un maltratador y un asesino y hay muchos buenos padres que cuando dicen padre pues se mosquean con razón ¿no? porque es lógico enfadarse bien pues lo que hicieron fue hacer un proyecto educativo entre otros está este libro que lo dejo aquí si alguien lo quiere luego consultar que no se lo lleve por favor del latido de las mariposas ¿por qué lo llamaron el latido de las mariposas? sabéis que el 25 de noviembre conmemora a las hermanas Mirabal que eran conocidas como las mariposas entonces unión es una reivindicación que nos viene de latinoamérica ¿vale? entonces se hizo visible ya en el 99 el 25 de noviembre pero no olvidemos los orígenes sabéis lo del efecto mariposa ¿no? que cuando lo desarrolló este matemático Edward Lawrence que cuando una una mariposa aletea puede provocar impacto en otros sistemas aparentemente ajenos y esto se está estudiando a nivel matemático entonces uniendo estas dos cosas ellas dijeron bueno pues vamos a intentar que cada pequeño gesto genere una denuncia contra la violencia machista y sobre todo van a colegios e a institutos y hablan a los peques y a las peques de el latido de las mariposas el libro es muy bonito dan ganas de llorar cuando lo lees pero si no conoces la historia no condiciona a los peques y a las peques luego preguntan y creo que mi obligación después del compromiso que adquirí en Maracena era nombrar la violencia vicaria nombrar la violencia institucional y dejar un motivo para la esperanza con el latido de las mariposas y termino con mi amada Frida Kahlo porque es que reírse muchas veces en el mundo de hoy es complicado pero acordaos de esto una mujer sabia reír nos hizo invencibles no como las que siempre ganan sino como las que nunca se rinden muchísimas gracias y gracias al momento que me está en este el tiempo muchas gracias Mar muchas gracias bueno pasamos ahora a la última intervención de esta última mesa os voy a presentar ¿queréis cambiarnos? sí vamos a cambiar ¿cambiaros primero? que sí claro como no me escapo nos acompaña nos acompaña Rosa María Martínez Ortega Rosa es graduada en enfermería máster en ciencias de enfermería y diploma en salud pública y género es además experta en malestares de género y cómo impactan en la salud de las mujeres además de especialista en masculinidades género e igualdad ha sido profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid de la asignatura enfermería de la mujer es autora de varios libros entre los que cabe destacar atención y cuidados profesionales a mujeres víctimas de violencia de género actuación y cuidados de la matrona en violencia de género etcétera el año 2022 y 2023 ha impartido numerosos cursos como la violencia de pareja sobre las mujeres y el papel de la atención primaria o como el de atención a víctimas desde los servicios de salud o también el de violencia de género y discapacidad muy interesante como estábamos hablando antes de doble vulnerabilidades ha participado también en numerosos congresos como ponente bueno pues muchas gracias Rosa por acompañarnos y tienes la palabra bueno me han dejado el papel más difícil que es el último cuando ya todos y todas estáis cansados pero a pesar de no haberme puesto de acuerdo con Mar porque hemos estado súper liadas nos vamos a complementar estupendamente eso tiene que ver con nuestro conocimiento como profesionales desde el año 2007 que estamos como formadoras de violencia bueno agradecer al ayuntamiento de Fuella Brada agradecer a la consejería de feminismo haber contado conmigo y sobre todo agradecer que lleven 29 años trabajando en un tema en el que cada día es más importante que nos impliquemos y en el que parece que avanzamos poco sobre todo en el sistema sanitario todavía nos queda mucho camino por recorrer aunque estemos haciendo muchísima formación y aunque estemos muy implicadas en que esto avance ¿no? pero todavía todavía cuesta entonces mi presentación hoy va a ir un poco de qué hacemos en el sistema sanitario cuando llegan estas mujeres al sistema sanitario y las decimos hiperfrecuentadoras que decía Mar y cuando a veces ni las escuchamos ¿por qué? porque los profesionales pensamos que no tenemos tiempo que me va a contar cosas y yo cómo la voy a poder ayudar porque todavía tenemos en nuestra cabeza esa ayuda como profesionales que somos de lo físico de ese golpe de lo que les pasa y no tenemos esa visión que como enfermeras nos da nuestra profesión de atender a las mujeres desde una perspectiva biopsicosocial de género feminista y ahora pues como Belén decía política porque si atendemos a las mujeres desde todas estas perspectivas nos vamos a dar cuenta de qué les pasa y las vamos a poder ayudar antes de llegar a la punta del iceberg que son los asesinatos de mujeres que bueno que llevamos este año muchísimos asesinatos sin contar solamente de pareja o expareja que es lo que cuenta vamos el ministerio la delegación de gobierno para la violencia si contamos el resto de asesinatos a mujeres feminicidios nos vamos ya y esto tiene que ver con la salud física que no tenemos que llegar a esa punta y a esos asesinatos tenemos que trabajar antes y como decía Mar las enfermeras trabajamos en la promoción y en la prevención de la salud y tenemos que trabajar desde la coeducación desde la infancia desde la escuela desde los institutos desde los colegios desde el nacimiento de niños y niñas yo soy enfermera familiar y comunitaria pero mi consulta mayoritaria es de pediatría y de familias de padres y madres que acuden al centro de salud con sus niños y niñas y desde ahí tenemos que empezar a cambiar todos estos estereotipos de género y a cambiar todos estos mandatos que nos dan a las niñas entonces es muy importante pues tener tiempo dedicar tiempo a estas familias bueno como ya hemos dicho la violencia de género es un problema muy importante de salud pública por lo tanto estamos todos obligados a trabajar en ello las enfermeras trabajamos desde la sensibilización y prevención de violencia la prevención primaria promoción del buen trato y la coeducación la secundaria que sería esa detección precoz y la terciaria relacionada con todo lo que tiene que ver ya con la con la patología pero aquí cuánta violencia vemos cuánta violencia soportamos cuánta disculpamos y toleramos estamos viendo ahí este iceberg y veíamos a lo largo de toda la mañana que la violencia estructural está en la base de nuestra sociedad y que muchas veces el que nos ningunen el que no nos tengan en cuenta el que bueno pues tengamos peor salario que nuestros compañeros que tengamos que hacernos cargo del cuidado familiar en un porcentaje muy grande que seamos las que nos pedimos el tiempo para cuidado de hijos que dejemos de lado a veces nuestra profesión porque la sociedad como decía también Pilar nos obliga a ser madres porque si no se nos pasa el arroz a los hombres no se les pasa el arroz a nosotras sí entonces un poco pues todo eso son violencias violencias que están ahí bueno pues sutiles esos micromachismos esos de que llego a casa cansado y me tumbo en el sillón o me quedo mientras tú preparas la cena bueno yo no sé planchar etcétera etcétera tú lo haces mejor todas esas cosas también afectan a la salud de las mujeres y sobre todo que vivimos en un síndrome de desatención ciega que quiere decir que sólo vemos aquello que conocemos aquello que nos han enseñado y aquello que hemos experimentado por lo tanto si yo no he visto la violencia si yo no me abren los ojos ni me ponen esas gafas moradas va a ser muy difícil que que vea violencia en las mujeres que acuden al centro de salud por lo tanto yo después de tanta teoría que hemos puesto aquí voy a pasar un poquito a la acción es decir qué hacemos qué hacemos con las mujeres cuando llegan al centro de salud voy a poneros un caso práctico uy esto se pasa solo bueno voy a poneros voy a poneros un caso práctico vale para que veamos cómo desde la enfermería vamos a abordar a estas mujeres aquí os he hecho un resumen de las fases para detectar y valorar la violencia de género sobre el protocolo que tenemos de violencia de género que es del 2012 pero que se está revisando y va a salir en breve uno nuevo y además también hay bueno pues un avance muy importante que es que a partir del año que viene se va a empezar a instaurar el cribado de violencia de género en atención primaria hemos estado trabajando desde el ministerio de sanidad y el observatorio de salud de las mujeres formando a profesionales de todas las comunidades para que el cribado igual que hacemos el cribado de cáncer de colon o otro tipo de cribados también se haga un cribado de las mujeres en violencia todas las mujeres que acuden al centro de salud igual que les preguntamos si fuman si beben pues como es tu tu relación en casa o ahora os lo enseño vale entonces bueno pues la primera fase es sospechar cuando una mujer acude a nosotros tenemos un montón de 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 clip que nos pueden hacer pensar que está siendo víctima de violencia de género porque consulta frecuente reiteradas por los síntomas son crónicos como decía Mar además son vagos a veces bueno pues acuden y acuden pues con ese opresión en el pecho que a veces tiene que ver bueno pues con un problema respiratorio que bueno asociamos ansiedad pero no llegamos al fondo de esa hiper reactividad bronquial que está pasando o o mujeres que acuden con resfriados frecuentes o que acuden además bueno pues tardíamente a los controles del embarazo o que no se controlan su embarazo vale el embarazo es un factor de riesgo para padecer violencia de género y habría que hablar muchísimo sobre ello porque es ahí donde tenemos que también hacer mucho hincapié las mujeres durante el embarazo a veces llegan las mujeres con agresividad sin causa aparente es decir que llegan a la consulta y se meten en tu consulta chillan bueno pues también es otro de los síntomas si tenéis más interés ya luego me preguntáis pero bueno que hay muchísimos síntomas que nos pueden hacer pensar y este sería el cribado que se va a implantar en breve estamos trabajando en todas las comunidades autónomas desde el sistema interterritorial de salud para su implantación y espero que salga adelante lo antes posible y es muy fácil porque solamente sería una pregunta que dice en algunas ocasiones ha sufrido maltrato emocional físico o sexual por parte de su pareja o por una persona importante para usted o en general cómo describiría a su pareja la relación de pareja mucha tensión alguna tensión ninguna tensión vale pues esto mayor de tres puntos sería violencia usted o su pareja resuelven las discusiones cualquiera de esas preguntas si son afirmativas alguna de ellas tendríamos que empezar a investigar vale está colgado un documento en el ministerio de sanidad de lo que se va a hacer por si queréis consultar pero llegados a este punto que hacemos las enfermeras bueno pues las enfermeras trabajamos desde una perspectiva biopsicosocial y de género deberíamos de trabajar nuestra formación y nuestras competencias de enfermería en la universidad así nos lo dicen pero muchas veces desde las universidades si los profesores tienen este síndrome de desatención ciega si no se han formado en género si no se han formado en violencia pues tampoco son capaces de transmitirnoslo ¿no? las enfermeras vamos a valorar a las mujeres en todas las facetas de su vida y tenemos una metodología de valoración que se llama por patrones funcionales de Marjorie Gordon que era una enfermera que pensó que para cuidar a las mujeres y a todas las personas pues habría que saber primero poco que les pasa en todas las esferas de su vida ¿vale? entonces os voy a poner un caso muy frecuente que nos llega atención primaria y que a veces lo único que hacemos es dar los puntos citarla para dentro de siete días para quitar los puntos y ya está ¿no? entonces dice Ana de 22 años acuda a consulta de enfermería derivada por el servicio de urgencias para control de una herida inciso contusa en el arco ciliar en la ceja que requiere varios puntos de sutura la semana anterior refiere que se tropezó como ha dicho Mar los accidentes muchísimas mujeres acuden pues porque se han cortado con el jamonero porque se han quemado porque y a veces bueno pues son accidentes que se dio con el pico de una mesa esto nos lo dicen vamos frecuentemente yo como enfermera pues la quito los puntos y la digo bueno ten cuidado bueno ya está ¿no? no no puedo ¿vale? a lo mejor en ese momento no es el momento de citarla conmigo porque a lo mejor tiene prisa pero si una consulta concertada y en esa consulta concertada ¿qué puedo hacer con ella? pues preguntarle como bien decía Mar por su estado de salud ¿no? porque estas mujeres consideran su salud mala si ella me dice a mí que bueno ¿cómo estás de salud? pues estoy casi siempre acatarrada además no sé me levanto muy cansada investigamos y decimos bueno pues fumas fuman 20 cigarrillos además abusan de ansiolíticos visitas médicas frecuentes muchas veces nuestras compañeras y compañeros médicos nos mandan a las mujeres entiéndete tú con la mujer porque es que yo ya no sé qué hacer con ella porque está viniendo todos los días yo no la encuentro nada y cuando le haces la valoración de enfermería te das cuenta de que esa mujer está siendo víctima de violencia de género y que lleva muchos años sobre todo se ve muchísimo en mujeres mayores que estamos viendo muchísimas mujeres mayores que acuden a la consulta de enfermería y te confiesan que han sido víctimas desde que se casaron vale y muchas de ellas siguen siéndolo y además tienen que estar cuidando al hombre que las maltrata o las maltrató y luego bueno pues mayor susceptibilidad a enfermedades víricas autoinmunes cardiovasculares lumbalgias respiratorias y también afectivas muchas mujeres cuando les preguntas o simplemente ven que las escuchas se ponen a llorar tienen esa la habilidad emocional y te dicen bueno por fin hace poco una mujer mayor fui a sacar sangre al domicilio a su marido y me quedé estupefacta porque el marido la chillaba la bueno y le dije a la mujer mira me llamo Rosa estoy en el centro de salud cualquier cosa que tú me quieras contar puedes acudir le di la sala en la que estaba y a la semana siguiente vino a verme yo estaba en pediatría y ella se sentó allí se fue a buscarme porque no pensaba que yo era la enfermera de pediatría y cuando hablé con ella me dijo llevo 60 años sufriendo maltrato y es la primera vez que alguien me abre la puerta y me dice ven a hablar conmigo dice y yo era la primera vez que la veía quiero decir con esto que tenemos que tener esa sensibilidad para que cuando hacemos otra cosa las enfermeras captemos que algo está pasando y como también decía Mar bueno yo he hecho un cuestionario todo esto no se lo preguntamos el primer día porque si no las vamos a volver locas pero sí que vamos un cuestionario donde les voy haciendo preguntas y donde vamos viendo y donde vamos preguntándoles y como bien decía Mar bueno pues a veces las mujeres vienen con aspecto descuidado que decimos uy esta mujer pero que sucia viene ¿no? o mira uff que pelos a veces tratamos a mujeres con obesidad y nos la derivan a consulta de enfermería pues para para el peso y dices pero si es que este no es el problema el problema de su obesidad de su ansiedad su problema de violencia el bueno pues el cuidado ¿no? el y luego pues déficit de autocuidado porque cuidan a la familia pero ellas no se cuidan ¿no? entonces bueno pues además se sienten culpables casi siempre la culpa que se ha ido pilar pero ellas en la asociación de mujeres para la salud en AMS trabajan muchísimo sobre esta culpa ¿no? y las mujeres somos culpables en todos los momentos somos culpables pues si dejamos a los hijos solos con el padre somos culpables si nos vamos a trabajar si no trabajamos también somos culpables o sea que la culpa nos persigue ¿no? y luego ya pues lo más aparente en lo físico serían los arañazos etcétera ¿no? y luego en el patrón de eliminación también nosotros aquí preguntamos muchas veces por infecciones de orina porque como decía Mar pues a veces los abusos sexuales y bueno pues los problemas de violaciones etcétera pues traen sus consecuencias y muchas veces tenemos infecciones vaginales pero sobre todo infecciones de orina ¿vale? muchas veces igual nos mandan a una mujer y la ves una y otra vez infecciones de orina infecciones de orina y al final si no investigas más no te das cuenta ¿no? y luego en cuanto a la actividad de ejercicio que también les preguntamos ¿no? trabaja fuera de casa quien trae los ingresos a casa pues ellas tienen sensación de debilidad física y fatiga permanente se encuentran vitalmente agotadas bueno no pueden con esa triple presencia que tienen las mujeres y bueno miedo a no satisfacer en todo momento lo que el maltratador las pide muchas de las veces es se rompe ahí porque no no me has hecho bien la comida porque y luego pues tienen insomnio muchas mujeres acuden a su médico médica de familia y le dicen no puedo dormir no puedo dormir muchas veces damos fármacos para conciliar el sueño pero no investigamos que hay detrás de ese no puedo dormir de ese miedo que pueda tener ¿no? de ese estado de alerta permanente a lo que me va a pasar o a lo que le puede pasar a mis hijos y a mis hijas ¿cómo voy? cinco minutos y en cuanto al patrón cognitivo pues muchas veces también pérdida de memoria no sé qué me pasa estoy despistada no me centro no he sido capaz de de acordarme de la reunión del colegio bueno y a veces también acuden a la consulta de medicina porque dicen no sé qué me pasa estoy perdiendo la memoria a ver si voy a tener un Alzheimer o a ver si ¿no? muchas veces pues tiene que ver con esto ¿no? con que no duermen bien con que están preocupadas bueno pues con que tienen ese cuadro de dolor crónico me duele todo me duele todo me duele el alma muchas mujeres te dicen me duele todo me duele hasta el alma ¿no? y tienen un trastorno de ansiedad generalizada cuadros de baja autoestima crónica no sirvo para nada ¿pero por qué? porque todo el rato me están diciendo esto lo haces mal no sirves para nada se te ha caído esto los niños les falta no sé qué la comida es una porquería etcétera ¿no? y luego pues pues bueno pues a veces ni siquiera tienen tan baja autoestima que ni siquiera se encuentran bien en el trabajo ¿no? y a veces también en los entornos del trabajo cuando una mujer que está siendo víctima de violencia pues falta mucho el trabajo decimos ¡jo! ya está esta otra vez que si la duele la espalda vaya ya otra vez y tampoco empatizamos ¿no? ni sabemos siquiera que le está pasando a la compañera ¿vale? entonces en cuanto al rol de relaciones que también preguntamos pues ¿qué hacen los hombres que maltratan a las mujeres? las apartan del entorno familiar ¿vale? las apartan del entorno familiar porque no quieren bueno pues que se sepa nada ¿no? aislamiento familiar y social progresivo y el rol femenino justifica la opresión a la que están siendo sometidas bueno es que me casé le debo pues eso todo el tiempo a mi pareja y luego bueno pues si os metéis en la página de la escuela de lo que nos ha contado Pilar bueno pues hay ahí un documento una boletina de ellas que habla sobre las relaciones de pareja y sobre la relación de inclusión ¿no? que es la que más nos perjudica a las mujeres ¿vale? yo sin ti no soy nada y yo ¿qué voy a hacer? si me separo de él si además no tengo ¿no? y luego en la sexualidad reproducción bueno pues sobre todo estar muy pendiente en el embarazo ¿no? porque el embarazo es de riesgo ¿vale? y el afrontamiento y tolerancia al estrés también se lo preguntamos porque aparece depresión y esa depresión aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ¿vale? empiezan con malestar en malestar en malestares hasta que empiezan con depresión y además si empiezan con depresión lo primero los fármacos los ansiolíticos y esto hace que muchas de las mujeres se metan en la cama no quieran hacer nada y bueno pues es un círculo vicioso que no las ayuda a nada ¿no? y tensión permanente y estrés por sobrecarga y y ya ¿me queda? cinco minutos bueno pues en cinco minutos os puedo contar todavía mucho mucho vamos a darle el mismo y hacemos un turno de palabras luego chiquitito vale bueno importante importante una vez que hemos sospechado que ya tenemos todos estos ítems registrados que tenemos además en la historia clínica de enfermería es decir que está informatizado y nosotros ahí podemos apuntar todo para que luego nuestros compañeros médicos o médicas puedan verlo una vez si ya hemos sospechado ya tenemos que identificar identificamos que está siendo una mujer víctima de violencia y entonces ¿qué hacemos? pues que tenemos que preguntar por el tiempo de evolución desde cuando está sufriendo esta violencia a veces las mujeres no están preparadas para que nosotros digamos la palabra de violencia ni maltrato siquiera no podemos tenemos que estar al paso de las mujeres acompañando no podemos forzarlas a que nos digan que están siendo víctimas de violencia porque hasta que ellas no son capaces de reconocer no vamos a avanzar entonces tendremos que irles dando pistas esto que te pasa esto que te ocurre vale entonces ¿cuánto tiempo llevas? si hay violencia con otros miembros de la familia o si hay violencia con mascotas porque si hay violencia con mascotas todavía la violencia es más grave vale entonces ahí sí que tenemos que estar pensando que puede haber riesgo para la mujer y los niños las esferas afectadas el impacto en la salud que tiene que podemos hacer un informe con lo que hemos recogido el ciclo de la violencia donde se encuentra de este ciclo de la violencia porque si si estamos en una fase de explosión vamos a poder trabajar mejor con las mujeres para la identificación que si estamos en una fase de luna de miel porque si estamos en una fase de luna de miel va a ser muy difícil que la mujer reconozca que bueno es que es así de vez en cuando tiene estas explosiones pero pero me quiere me ha regalado flores me ha pedido perdón en qué momento del cambio se encuentra la mujer porque si la mujer no está preparada para cambiar si está todavía pensando que no está siendo víctima de violencia no podemos nosotras forzarla a que deje la pareja a que empiece a hacer ¿no? tenemos que estar ahí citarla darle tiempo y reflexionar solamente tendremos que tener en cuenta pues que si corre riesgo porque si corre riesgo para su vida que también tenemos en el protocolo unas preguntas pues tendremos que actuar ¿vale? tendremos que decírselo a la mujer pero si vemos que es una violencia más sutil o que es una violencia que podemos esperar lo mejor es que la mujer planee la fuga que la mujer planee como lo va a hacer y que vaya tomándose tiempo yo tengo mujeres que trabajo con ellas en consulta de enfermería y algunas llevan dos años todavía ahí ¿vale? no están preparadas ¿por qué? porque son mujeres que dejaron su trabajo son mujeres que tienen muchos hijos son mujeres que si se van de su casa ¿a dónde van? entonces trabajamos el empoderamiento y trabajamos desde la fuerza de la mujer y que vaya cogiendo herramientas para poder salir y os voy a poner bueno este que lo conocéis todos pero que tenemos que trabajar en ellos que os lo he contado y ya para terminar y no enrollarme más sí que quería poneros aunque es un poco duro pero como hablábamos de violencia física yo hago muchas entrevistas en profundidad a mujeres con violencia y bueno pues os voy a poner un pequeño verbatín de una chica de 22 años con la que trabajé desde los 17 y que hasta los 22 no reconoció que estaba siendo víctima de violencia por su novio y ni su madre ni yo podíamos con ella hasta que una noche me llamó por teléfono porque bueno cuando te implicas en esto te implicas tanto que a veces pues rompes barreras ¿no? que muchas veces la implicación personal también necesita cuidados porque te llevas todo a casa y a veces también eso te afecta ¿no? pero cuando estás preocupada pues das tu teléfono y a las 12 de la noche me llamó y me contó esto que os voy a poner y con esto ya acabo luego ya me preguntáis espero que funcione lo hemos probado antes me insultaba sin tener ningún tipo de escrúpulos si salíamos de fiesta o cualquier cosa cuando volvíamos para casa como estaba borracho me pegaba me arrastraba por los suelos me sacaba golpes de las discotecas si por ejemplo me estaba pidiendo una copa y había algún chico al lado y me decía pues lo típico de ¿podemos pedir juntos para que sea más rápido? pues él ya se pensaba que querían llegar conmigo entonces discutía también con el chico o con la persona que fuera no me dejaba hablar con nadie que a él no le pareciera bien tenía que revisar todo lo que yo hacía me decía que mis estudios no valían para nada que era una mierda que todo lo que tenía en mi vida no valía para nada que era lo peor que se había cruzado en su vida muchísimas cosas había noches que si él no se podía dormir o lo que sea y yo estaba en mi casa y yo me levantaba al baño y salía a la última conexión del teléfono a las 4 de la mañana me montaba pollos constantes porque se pensaba que yo hablaba con otros chicos entonces me insultaba si yo compraba unas entradas por ejemplo para ir al cine y a él a esa hora no le venía bien en vez de decirme no me va bien a esa hora me insultaba también se metía con mi padre se metía con todo lo que tenía que ver conmigo todo era horroroso yo era lo peor del mundo era una puta era una zorra y no valía para nada solamente valía para lo que él quisiera que valiera en cada momento si a él le venía bien era lo mejor que le había pasado pero como tuviera un cable cruzado era la mayor mierda que existía en el planeta me hacía sentir inferior me recalcaba todo el rato que él estaba en otro nivel adquisitivo que yo no iba a llegar en mi vida que yo era una pobre que no valía para nada y él era súper maravilloso y tenía toda su vida resuelta y que yo como he estudiado un grado medio y él en la carrera él siempre iba a ser más que yo a mí solamente me hacía fregar limpiar y todas esas cosas porque para él bueno con esto os quiero decir que todo esto va ocurriendo va ocurriendo va ocurriendo y hasta que no la dio una paliza muy importante no me llamó por teléfono para decirme qué hago en estos momentos yo le dije llama a tu madre y iros a denunciar pues orden de alejamiento ha habido juicio ella ahora mismo ya tiene 24 años y tiene muchas secuelas psíquicas y la está costando mucho recuperarse entonces bueno con esto simplemente quería decir que a veces si no escuchamos pues no nos enteramos vale entonces esta chica podría haber estado muchísimos más años o podría haber resultado asesinada porque sí que la dio una paliza grave no entonces bueno pues no sé que es importante que desde atención primaria que desde atención primaria bueno pues escuchemos a las mujeres vale y muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias rosa bueno queréis que abramos un turno de palabra alguien quiere preguntar algo que se haya quedado con la duda no bueno pues permitirme nada un segundito para clausurar las jornadas simplemente deciros que hemos puesto sobre la mesa lo devastadora que puede ser la violencia de género en la salud de las mujeres no solamente la violencia como la entendemos como está en la calle la violencia física sino toda esa violencia estructural como además está haciéndonos daño a las mujeres y sobre todo ahora también a nuestras niñas como ha expuesto Rosa a nuestras niñas a nuestras adolescentes y a nuestras jóvenes toda esa violencia estructural deciros además que es muy importante que los profesionales y las profesionales que estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia de género atendamos a todos estos problemas de salud y sobre todo me parece muy interesante el tema del primer contacto que tienen estas mujeres con los centros de salud con atención primaria con las urgencias médicas y todos estos protocolos que se están poniendo en marcha o que llevan ya trabajando las compañeras durante un tiempo pues creo que son fundamentales porque quien ha ido a una consulta médica y le ha preguntado alguna de estas cosas de las mujeres que estamos en esta sala vas con un malestar físico psicológico y en pocas ocasiones en muy contadas ocasiones o tienes que dar con profesionales como las que hemos tenido para que te puedan preguntar si hay algún problema de violencia de género nada más muchas gracias por acompañarnos os esperamos en los actos que hemos preparado a lo largo de noviembre que todavía nos queda en esta semana y la que viene y un poquito de la siguiente y nada muchísimas gracias 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 gracias